Sí, vamos a empezar la clase con una demostración. Básicamente es un giróscopo comercial del Departamento de Física. Bueno, tiene posibilidad de girar acá, tiene un rulemán, este eje. Tiene posibilidad de girar acá. Otro rulemán. Y finalmente acá, a lo largo de esto. Así que básicamente es un giróscopo. Bueno, se supone que lo había equilibrado. Está suspendido del centro de masa, el movimiento lo ha perturbado. Entonces, lo que vamos a hacer primero es cómo se comporta este artefacto, que es, digamos, la libre casi, ante, digamos, rotaciones. Bueno, los ejes principales de este cuerpo son este eje de simetría y cualquier par de ejes ortogonales acá. Entonces, cuando hay una rotación, digamos, una velocidad angular, que es paralela a un eje, el movimiento angular se conserva, porque, digamos, no hay torques acá. No hay torques porque la fuerza, el centro de peso, que es la única que es fuerza externa, y la fuerza de reacción de este soporte, se cancela. Bueno, entonces, el torque es cero y el movimiento angular se conserva. Voy a hacer rotar alrededor de un eje principal, por ejemplo, este eje, que sería este que está acá. Y en principio, tenemos que el movimiento angular se conserva. O sea, eso queda rotando más o menos en la misma dirección. Ladi, te aviso nomás que el video como que se traba un poquitito, pero no sé si podés hacer algo por el internet. ¿Se traba? ¿Es así para todos? Sí, hay dos, pero bueno, es lo que hay. Yo no veo bien. ¿Lo ves fluido? Yo lo veo como... Y dos más lo dijeron. Claro, con bajo FPS, por así. Bueno, eso debe ser más o menos estándar, porque es un movimiento, digamos. No hay otra forma de hacerlo. La otra es poner dos videos. Acá tengo un video de fondo que dice que se muestra de retorno. No, bueno. Digamos. Ok, vamos a considerar que esto se continúa, ¿sí? Bueno, ahora le voy a hacer girar. Para hacer una rotación acá alrededor del eje 3. Es muy difícil que vean ustedes la rotación que hay, digamos, porque seguro que... Pero hay un punto blanco ahí que es... Quizás se le permita hacer que lo puedan ver. Bueno. Básicamente, si yo movilizo esto acá, lo oriento acá, como les dije esto, considero un aumento angular. Si yo... este... hago un... una rotación en la base, no afecta la orientación. No sé si ven todos que estoy haciendo... movimiento en la base. Bien. Eso es importante porque es una propiedad que se usan los quiróscopos para la navegación, digamos. O sea, orientan... se orientan de cierta manera. Y a cualquier movimiento, deja el imparante de esa dirección. Bueno. Ahora, hemos dicho que estamos rotando alrededor del eje principal. si se le da una perturbación a este problema, lo que va a pasar es que va a aparecer la rotación, digamos, la precisión del cuerpo libre. De trompo libre. que no es otra cosa que la velocidad angular es una constante y alrededor de esa velocidad angular el cuerpo está rotando. Justamente acá tengo... seguro que van a ver un poco, pero acá tengo que en el caso de trompo libre tenemos que el ángulo que forma el momento angular constante con el... con el momento angular constante, mejor dicho, el eje 3 con el momento angular constante es un ángulo constante que es tita, un cierto valor constante de tita. Bueno. Y además, el trompo está haciendo lo que se llama la precesión del trompo libre. y esa velocidad angular de precesión tiene una expresión que básicamente es el momento angular sobre el momento de inercia transversal. Este es un trompo simétrico. Estoy considerando un trompo simétrico. Bueno. Ahora vamos a considerar el caso del trompo pesado. Le voy a ver si lo hago de una vez acá. Está bien, está bien, está bien, balanceado. Ahora le voy a poner un peso acá. Ahí empieza a hacer una precesión debido a que hay un torque no balanceado en esta dirección. Y tenemos R cruz este torque y va a ser en esta dirección. El momento, digamos, el torque va en esta dirección y por consiguiente el momento angular va cambiando en esta dirección. Básicamente es así. En el caso de trompo rápido como en este caso uno usualmente puede considerar que hay continúa la precesión de trompo libre más sumado a una suave precesión de trompo pesado. La expresión de trompo pesado es masa por la velocidad por la distancia donde está el peso, digamos, o el centro de masa sobre el momento angular. Si uno le agrega masa a esto la precesión se acelera. Es lineal, así que ahí se duplicó más o menos. Y le agrego una masa entonces acá vemos en realidad el trompo pesado más completo. Tenemos la precesión del eje 3 alrededor del eje z la anutación es el ángulo de la variación en tita que hace ahí y digamos básicamente y bueno la velocidad angular está en sí, sí punto. Bueno, ¿quieren ver alguna otra situación particular acá? Digamos, cualquier cosa podemos revisarlo otra vez pero acá parece que la velocidad angular se disminuyó demasiado así que yo diría que lo dejamos acá. Esto lo vamos a revisar ahora en un ejemplo modelo que es el problema 18. Ojalá que se haya podido ver y los que no bueno veremos si algún video realmente lo captan mejor. Voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere repetir algo? ¿Alguien quiere alguna alguien tiene una cuestión? Fíjense que es interesante que esto está formado por este eje y estas masas que están fijas porque el único volante es el que está girando acá. Nosotros en la entrega que estoy digamos yo en la entrega que estamos pidiendo para la entrega obligatoria del cuerpo rígido lo que van a hacer es analizar el problema para el trompo rápido igualmente pero con formalismo son las que hacen el desbalance acá se supone que está balanceado yo le pongo una masa pequeña entonces el trompo se convierte en un trompo pesado si no hay giro fíjense lo que pasa está desbalanceado acá hay más torque acá cae directamente cae pero si uno hace un giro de esto ahí nomás no cae sino que empieza a hacer la precisión la forma de entender es como le decía recién el torque va en esta dirección digamos y el torque es el que agrega momento angular entonces es lógico que sea así o sea el torque no cuando hay momento angular lo importante es el torque que cambia el momento angular y el cambio de dirección del momento angular es este siempre está cambiando acá porque el torque está en esta dirección eso es lo que explica este comportamiento entonces las masas pequeñas lo que hacían es digamos desbalancear y poner un peso hacer trompo pesado ahí aceleró la la precisión se duplicó en velocidad y ahí hace completamente la notación bien bueno ahora sí vamos a parar este experimento pero la precisión es la que hace o sea no que te está girando el coso en el plano del piso digamos sino la oscilacioncita esa que hace como alrededor del eje ¿no? no eso no es el giro del eje 3 el eje 3 gira alrededor del eje Z esa es la precisión o sea esto se hace esto cabecea o es nutación ah genial genial claro gracias vamos a ver si podemos hacer porque hay distintos movimientos en realidad en este caso hay distintos movimientos lo que podemos saber si puedo darle más velocidad acá entonces vamos a hacer trompo pesado entonces de acuerdo a las condiciones iniciales uno tiene un eje uno puede hacer si yo le doy para atrás digamos tiene distintas situaciones incluso hay situaciones en que empieza a caer y después sube si lo fijo acá hay distintas situaciones que justamente ahora vamos a ver distintos dibujos fíjense que básicamente el eje está dibujando como círculos círculos que que van avanzando como una especie de digamos una especie de cicloide bien esas son las digamos la demostración que quería hacerles vamos a hacer un problema y después si es necesario revisamos el tema yo creo que ustedes han visto han visto esto en la teórica la precisión de trompo libre y trompo pesado cualquier cosa después lo revisamos pero de hecho lo vamos a encontrar a la hora así que es importante una pregunta más como de curiosidad ¿cuál es la diferencia la diferencia de los giroscopos que se usan en navegación o es el mismo básicamente hay una diferencia de diseño digamos depende de la época ahora hay giroscopos en el celular hay giroscopos electrónicos que supongo que ahora en la actualidad se usa eso ah mira y que o sea como que que diseño tienen porque no creo que puedas poner una como estas esas masas adentro no 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 de hecho si es un giro es un giro de un digamos micromotores son creo yo esta línea son digamos se usa micromotores es un diseño de circuito integrado en realidad es complejo si quieren les busco mi información y les pongo en la página pero es un tema complejo pero es eso básicamente pero no a este nivel es mucho más pequeño yo una vez fui a la plata y estuve viendo hablando con unos muchachos físicos que hicieron el giróscopo para la navegación del satélite uno de los satélites de Arsat o sea digamos que trabajaban en cooperación con con el INVAR y ellos hacían un con fibra óptica el giróscopo digamos no sé el girómetro lo definía la óptica enrollaban y hacían ese tipo de cosas para hacer interferometría hacer una graduación muy muy precisa es un tema un poco más elaborado digamos pero básicamente es eso yo me acuerdo Steve Jobs cuando presentó el uno de los de los teléfonos esto de los iphone creo que uno de los primeros iphone lo que mostró justamente es la capacidad del 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 giróscopo de sentir la orientación y ahora ya es común cualquier teléfono el más común de todos ustedes no sé si jugaron alguna vez el jueguito que tienen las pelotitas que ustedes las mueven y se van de un lado para el otro es todo el giróscopo este no es así tan grande antes sí antes sí usaban digamos giróscopos con otro tipo de digamos otro tipo de armazón otro tipo de manejo que no no me acuerdo ahora cuál era pero bueno vamos a ver si pasamos a las fórmulas si no hay otra pregunta lo de no este tendría que ser un digamos eso tendría que ser un giróscopo muy muy rápido este no a veces digamos a las las penas consigo ver esto bueno vamos a ver si podemos aprender entonces un poco de trombo pesado ok bueno voy a borrar todo esto y voy a hacer simplemente el problema 18 que nos piden de alguna manera aplicar las ecuaciones de hoy vamos a aplicarlas en una versión simplificada porque si no nos va a faltar pizarra y tiempo pero es exactamente digamos vamos a justificar que eso es bastante razonable lo que es no hay ninguna continuación y está todo bien entonces ya vamos a hacer el problema 18 no nos vamos a complicar la vida vamos a hacer un dibujo el problema 18 es un volante parecido a este pero vamos a mirarlo este es el eje X este es el eje Y eje Z espacial y lo vamos a mirar a ese volante de esta manera obviamente que puso a fallar acá el volante tiene un radio A y tiene un eje de masa despreciable pero al cual se le agrega una masita M chica el volante teniendo masa M y radio A bien estoy haciendo esto porque dibujar en perspectiva ahora voy a tener que dibujar los ejes no se puede hacer fácilmente entonces ahora si voy a dibujar los ejes los ejes que vamos a usar obviamente el eje 3 siempre va a ser el eje de simetría el eje 3 es muy importante porque me permite encontrar cual es el ángulo por ejemplo Tita de Oiler cual es el ángulo Tita de Oiler a ver si alguien me ayuda el primero con el eje Z ¿no? claro el 3 con el eje Z puede ser que me dijeran eso así este es el ángulo Tita de Oiler perfecto después si ustedes quieren el eje de nodos es aquel la intersección entre el plano espacial XI y el plano perpendicular al eje 3 o sea el eje de nodos es prácticamente el que va perpendicular a la pizarra ese es el eje de nodos y va a ser nuestro eje 1 entonces el eje 1 es el que entra hacia adentro nuestro eje 1 prima que voy a llamar pero voy a hacer así va a ser un poco un enchastre pero este va a ser un eje que entra y que le llamamos 1 prima obviamente si este es 1 prima y este es 3 1 prima por 3 a ver vamos a ver el eje 2 vamos a hacer una cosa el eje 2 es este este va a ser el eje 2 prima como una instantánea este eje 2 prima va a ser este una instantánea y 1 prima por 2 prima da 3 ¿por qué le llaman prima a estos? porque en realidad si uno trabaja con los eje 1 y 2 espaciales mejor que 1 y 2 fijos al cuerpo estos van rotando evidentemente en una rotación pero estos van a mantenerse fijos así siempre 1 prima va a ser el eje de nodos 1 prima va a ser siempre el eje de nodos y siempre va a ser perpendicular a 1 prima y a 3 va a ser el eje 2 prima ¿si? es una elección lo que tiene esta elección es que 1 prima 2 prima y 3 son ejes principales o sea ejes principales que es lo que simplifica mucho y permite describir las ecuaciones pero la diferencia entre este sistema y el 1, 2, 3 es que el 1, 2, 3 rota con la velocidad angular omega ¿visto? pero rotan acá con una velocidad omega minúscula en cambio los ejes principales del cuerpo fijos al cuerpo también son ejes principales obviamente y rotan con la velocidad del cuerpo ¿cuál es la diferencia entre la velocidad del cuerpo omega mayúscula con respecto a este omega particular es que a esta omega le falta la rotación final que es el cipunto o sea que este no depende de cipunto este va a depender de cipunto cipunto es este fíjense acuérdense que este cipunto que este cipunto y que acá está tita punto digamos adentro acá hay un tita punto entonces vamos a trabajar con esta velocidad angular ¿y cómo lo vamos a trabajar? vamos a decir que las ecuaciones de Euler lo que dicen las ecuaciones de Euler son son ecuaciones que se refieren a digamos variaciones de de la velocidad angular expresadas en ejes principales que rotan en este caso más general con una cierta velocidad omega entonces esas ecuaciones son estas la primera es respecto al cuerpo en este caso no poco cuerpo sino el sistema móvil la derivada de los movimientos anular con respecto al tipo del sistema móvil más la velocidad con que gira el sistema móvil plus el momento anular Ademir una pregunta ¿por qué esa diferenciación entre ejes que estás haciendo? porque justamente acá digamos a ver estoy diferenciando los ejes ¿por qué? porque estoy escribiendo una ecuación de Euler más general que la que vimos porque esta es la ecuación de Euler si omega esta omega es esta la versión angular de cuerpo voy a escribir una más general en el sentido que yo no necesito para estar en ejes principales no necesito estar siguiendo la rotación psi basta mantener siempre esto ah o sea que la única diferencia entre omega y omega ahora vamos a ver ahora vamos a ver la diferencia vamos a escribir el omega o sea la diferencia entre esta y esta la acabo de mencionar y es que no tiene esta rotación esta no tiene esta rotación psi punto ahora le escribo la expresión ¿sí? gracias pero esta es una ecuación común porque esto lo que me están diciendo es DL a DT que le escribo en este sistema particular que rota con omega cualquiera podría ser yo se me ocurre decir ni siquiera que sea eje principal es lo que se me ocurra esto es válido ¿ok? no importa que quien sea omega yo podría decir lo que sea pero bueno obviamente que queremos hacer algo razonable que esto sea por lo menos eje principales así que esto es igual a cuánto al torque esta es la ecuación que vamos a usar la ecuación de Newton pero expresada en magnitudes que rotan en un sistema móvil que se mueve con velocidad angular omega y ahora vamos a escribir lo que vos acabas de plantear la velocidad angular omega mejor dicho la omega grande ¿cómo se escribe? lo sabemos hemos dicho que es phi punto en la dirección z más phi punto en la dirección 3 mejor vamos a hacer en orden tita punto en la dirección del eje de nodos más phi punto en la dirección 3 ¿ok? la velocidad angular omega es phi punto en la dirección z o sea sigue al eje 3 tita punto en la dirección n sigue a la dirección angular pero no tiene el sí punto para simplificar estas son las dos definiciones que voy a usar bueno ya que estamos acá con esta omega yo le voy a escribir esto en términos de los x en cuestión ¿cuáles son los x? 1'2'3 o sea esto lo proyecto es 1'2'3 que son ejes principales lo que me falta escribir es cuánto vale z es muy fácil escribir z en términos de 2' y 3 ¿cuánto vale z? vamos a escribirlo acá ¿sí? z alguien me puede decir cuánto vale z en términos de 1' 2' y 3 z está en términos de 2'3 entonces ¿cuánto vale esto? ¿qué componente en 3 tiene? a ver coseno de tita claro coseno de tita 3 y seno de seno de tita 2 2' sí acuérdense que es prima ¿no es cierto? perfecto y nos falta identificar bueno acordarse que tita que n es 1' entonces esto y ya voy a usarlo esto en omega este ¿cuánto vale? voy a usarlo va a ser tita punto 1' más phi punto en la componente en 2' coseno de tita ¿cuánto vale esto? toda esta área la tienen ustedes en un pdf que ya publico ahora en un ratito más c punto en 3 más la componente de la primera parte que sería coseno coseno de tita 3' acá está completo el omega obviamente que el omega es más chico es simplemente tita punto 1' más phi punto seno de tita 2' más phi punto coseno de tita 3' estos son importantes porque ahora vamos a empezar a trabajar ¿cuál es la idea? ¿qué es lo que quiero hacer yo ahora? es simplemente plantear estas ecuaciones y resolverlas para eso escribir evidentemente omega ¿para qué escribir el omega? para escribir el l ¿cuánto vale el l? omega es expresado en el l principales ¿cuánto vale el l? acuérdense i1 es igual a i2 no sé si vale la pena o cuánto vale díganme cuánto vale i1 1' que es i2' y no sea más fácil escribir el i3 es el momento del disco respecto al eje 3 más el momento de esta masita respecto al eje 3 el disco con respecto al eje 3 ¿cuánto vale? es un disco homogéneo del radio A y masa M ¿se acuerdan? que era M a cuadrado sobre 2 más la distancia M de cuadrado estoy tomando respecto a este punto acuérdense directamente el centro de masa no lo estoy tomando sino respecto al punto de sostén estamos haciendo solamente rotación pura alrededor del punto de sostén tenemos que este momento inercia 3 el momento de 1 y 2 tiene que ver solamente con la distancia es el eje 1 del disco y eso es la mitad de esto todavía o sea que es M a cuadrado sobre 4 es simplemente para que lo tengan yo me voy a mantener todavía como a esto le voy a llamar i esto es i i3 voy a manejarme con i i3 pero para este caso en particular vale así bueno entonces el momento de buscar L ¿cuánto vale? acuérdense en ejes principales el L siempre es esto tensor de inercia por omega esto es importante tensor de inercia por omega en este momento angular pero en este caso dado que i es un tensor diagonal en los ejes que estamos trabajando 1' 2' y 3 que son ejes principales esto vale i por el omega 1 en la dirección 1 sería i por y tal punto 1' más i por pi punto seno de tita 2' más i3 por si punto más pi punto coseno de tita no se preocupen que esto está en el apunte así nomás es lo más sencillo posible la forma más sencilla de describir el momento angular una pregunta en el omega dos cosas en el omega grande ¿no iría expresado en los versores no primados? no 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 yo quiero expresarlos quiero expresar todo esto en versores uno prima dos prima y tres o sea porque vos habías dicho que los ejes principales que rotan con ese omega grande son los uno dos tres los que rotan con omega chiquita es claro pero lo que vos me estás digamos esta expresión es correcta lo que vos estás pensando diciendo esta expresión que está es correcta y es correcta porque es una descomposición de esto vectorial en estos nuevos ejes yo necesito expresar todo lo que está acá en los nuevos ejes es simplemente una base especial que estoy usando alguien me olvidó ya del uno dos tres ok y otras cositas que son más notación viste cuando tenés la derivada de L respecto del tiempo está evaluada en algo en algo con si punto ¿qué es ahí? sería en el primer renglón cuando expresas el torque al lado ahí en el evaluado cuando evaluas la derivada ¿qué dice ahí? sí en el sistema móvil en el sistema móvil derivar en el sistema móvil básicamente la diferencia es que no derivo los versores los versores en el sistema móvil están quietos en ese sistema claro y las otras variables sí cambian esto es muy importante esta ecuación es básicamente lo que es una ecuación que dice la derivada con respecto al tiempo un sistema espacial está dado por esta expresión bien y en el momento de inercia 3 hiciste un Steiner ahí ese es un D cuadrado creo que dijiste que es la distancia al centro de masa lo podés hacer como Steiner o más sencillo acá es simplemente lo calculo el momento de inercia es aditivo entonces calculo de este pedazo y de este pedazo de este pedazo es lo que estamos escribiendo acá y del otro pedazo es masa por D cuadrado que está en la distancia D ok o sea la distancia D es la distancia de la masa M chiquita si perfecto es lástima que no puedo describir todo pero esto está en el enunciado y es D claro ok gracias podría ser lo que vos decís pero no es Steiner porque es una suma esto no tiene nada que ver con esto esto ya está en el centro de masa en el punto de el centro de masa de esto es esto y no no hay nada que hacer no es Steiner este pedacito es un agregado al momento de inercia 3 profe igual perdón te pregunto de eso mismo la masa M no es puntual entonces tiene algún tipo de la masa M es chiquita es puntual sí y por consiguiente es la masa por la distancia ¿de acuerdo? sí pero no sería como la distancia de este 3 o por ahí no 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 ah perdón perdón me he confundido sí tenés razón este es acá uy sí acá sí no no tenés razón sí me he confundido gracias tiene confusión sí es distancia al eje 3 y esto llamamos I esto es así nomás esta masita no aporta al eje 3 tiene distancia 0 y es esta esto solo aporta esta parte a los 1 y 2 la distancia de esto es la misma y es de esa carta gracias acá había una confusión sí eso es para hacerlo un poco rapidito igual esto no voy a llamarle I I3 pero es importante estamos acá esto está muy bien ya tenemos para fíjese lo que quiero hacer es escribir esta ecuación mi ecuación es esta voy a borrar esto es esta tendría que derivar mi problema es este derivar L con respecto al tiempo multiplicar omega por L calcular el torque igualarlo que tengo 3 ecuaciones y resolverlo ¿está bien? este aquí que digamos las ecuaciones de de Oedler digamos este es un tipo de ecuación de Oedler igual lo que tiene es tiene omega por L omega por L omega y L tiene tita punto fí punto esto es por lo menos es cuadrático o sea que es derivada el cuadrado de una derivada o un producto de derivada es una ecuación no lineal es un poco difícil resolverlo en forma analítica pero lo que vamos a hacer ahora es linealizar las ecuaciones ¿por qué? porque vamos a usar una condición o varias condiciones las condiciones son que la masa L es chica chica que tita punto chico que el conjunto este es chico ¿no? que fí punto es chico y que si como tita punto es chico el tita es similar tita menos tita cero un cierto tita cero inicial es chico también o sea el tita se mueve el tita cero creo que con esto estaría todo contemplado ¿si? entonces esto va a ser chico cuando digo chico es una magnitud pequeña entonces vamos a linealizar a términos que son los términos cuadráticos en cualquiera de estos productos o los cuadrados de estos se desprecian a eso ya vamos a linealizar cuando resolvamos el problema nos vamos a dar cuenta que si eso se mantiene a un cierto tiempo inicial se va a mantener a todo tiempo entonces va a ser consistente la aproximación ¿si? eso lo vamos a ver entonces por ahora estamos poniendo esto 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 como chico eso va a ser importante para evitar digamos hacer un montón de cuentas digamos de una ecuación si tenemos ecuaciones no lineales que siempre son complicadas entonces vamos a proseguir el programa vamos a proseguir el programa ya que tenemos L hacemos de L a DT todo lo va a terminar en una sola hoja pero en una pizarra mejor dicho pero este es de L a DT en el móvil muy importante esto lo que me preguntaron móvil ¿por qué? cuando derivo esto con respecto al tiempo ¿qué tengo que derivar? solamente lo que está acompañando a los ejes los ejes porque estoy siguiendo digamos estoy haciendo esta derivada en el sistema de ejes moviéndome con estos ejes esto cambia esto cambia pero lo que no cambia pero acá es 3 lo que no cambia son los ejes entonces dígame ¿cuánto vale esto? derivo acá más digamos acá va a ser I FI dos puntos se notita vamos a hacer así tendría que derivar el primero y después derivar el segundo no sé cuál es la mejor manera de presentarlo esto pero ya ahora lo hago así más y 3 esto lo lindo que esto lo puedo decir así si esto no lo desarrollo lo dejo ahí nomás acá claramente va a ser una cosa importante cuando linealicemos ¿qué significa esto? tita punto FI punto tita punto según lo que hemos dicho ¿cuánto tenemos que decir respecto de ese producto? lo despreciamos lo despreciamos esto lo vamos a tirar a cero ¿sí? ¿sí? bien entonces ya tenemos ya lo que no tiene que ir en nuestra expresión final esto ya está exacto como está acá este está bien vamos a calcular el siguiente ítem que sería omega cruz L tengo omega y tengo cruz L perdón el omega y tengo L ¿sí? pregunta el omega chiquito este que está acá ¿de qué orden es? tiene tita punto FI punto FI punto o sea ya es pequeño entonces este omega cruz L lo vamos a escribir como omega cruz L a orden cero porque ya es pequeño el omega es pequeño voy a hacer L a orden cero ¿cuál es el L de orden cero que está acá? esto lo es de orden cero porque este primer orden va a cero primero orden va a cero primero orden va a cero y orden cero va a ser I3 C punto cosetita tres disculpame ¿te hago una pregunta? sí por favor cuando derivaste L en fusión de T el término ese que tiraste sí ahí el término lo tiraste lo tiraste por ser de orden 2 sí fíjate hemos dicho que FI punto y Tita punto son chiquitos la masa es chiquitita y Tita menos Tita cero también es chico claro genial me confundí porque cuando hacíamos pequeñas oscilaciones nos quedábamos en el orden 2 pero acá sí acá es hay que linealizar acuérdate en pequeñas oscilaciones tendría que ver más bien con laranjiano o digamos eso va a segundo orden en ecuaciones de movimiento normalmente se linealiza acuérdate ah listo perfecto gracias entonces linealizamos acá estamos haciendo que L a orden cero lo más razonable el C punto no tiene no tiene ninguna restricción respecto al chico entonces queda ahí una cosa importante ahora ya que está acá eso sí vamos a hacer el Tita acá puede ir Tita o tiene que ir Tita cero si fuera coseno Tita tendríamos que digamos evaluado a orden cero es Tita cero porque esto estamos diciendo que este es a orden cero porque omega es pequeño ya bueno digan cuánto vale esto esto se puede calcular fácil porque bueno tiene omega tiene digamos 1' por 3 cuánto vale plus 3 a ver 1' cruz 3 vale menos 2' parece ¿no? menos y va a ser entonces ¿por qué dice? acá acá va a ser el Tita punto y 3 Tita punto si punto coseno Tita cero 3 2' menos o sea lo que dice es 1' cruz 3 que es menos 2' entonces Tita punto por el omega en la dirección 1 que sería Tita punto y 3 sí es Tita punto básicamente por esto que está acá por 2' ok y otro término que contribuye es este el 3 con 3 no contribuye es decir contribuye este 2' por 3 ¿cuánto vale? 2 por 3 si es 1' ¿no? más 1' del omega tengo que hacer esto fi punto seno Tita punto seno Tita cero nuevamente lo evalúo porque acá ya está fi punto chico esto es fi punto coseno Tita cero por i3 coseno Tita cero y 3 coseno Tita cero 1' ahora lo reviso sería algo así voy a revisar mi nota porque hay algo que no me está gustando bien a submitted nos necesito hacia el ah no, me estoy confundiendo no, no hay coseno quita cero esto, perdón, es por el omega este, ¿no? tengo que tomarlo acá está solamente acá fi punto y tres fi punto seno quita cero, no hay coseno ¿no? ah, acá hay un error este es si punto, está todo junto pero ahí tenía que estar con seno quita cero bueno y tres fi punto seno quita cero eh por si punto bueno ya está por uno prima sería dos por tres es uno prima bien, tenemos esta expresión ya está linealizada acuérdense que donde donde decía seno quita tenemos que poner seno quita cero porque acá ya hay una monitud pequeña que es el orden cero finalmente este es un poco malista porque bueno, es el arte pero lo importante es que tenemos nuestro plan nuestro plan es este hacemos esto linealizamos esto acá el torque calculemos el torque bueno, el torque es digamos respecto al punto este que está acá el peso del disco este no hace torque porque está sostenido el disco desde el centro de masa entonces ese no hace torque este cálculo no hace torque calculamos simplemente el torque de esta masa que está en una distancia d por tres d por tres en la dirección tres cruz la fuerza que es mg que sería menos mg por z entonces esto ¿cuánto vale? tres está bien el z acuérdense que el z ¿cuál es? el bueno z es lo que habíamos usado ya acá coseno tita tres coseno tita tres por el tres va a ser cero y acá solamente va a ser tres por dos prima menos tres por dos prima es dos prima por tres o sea que va a ser mgd dos prima por tres que es uno prima ese torque no hace falta lo miramos del centro de masa ¿no? perdón a ver acuérdense que todo es una rotación respecto a este punto estamos tratando todo esto como una rotación es uno de los casos en que vale la ecuación esta ¿sí? listo perfecto ok solamente rotación no nos preocupa el centro de masa de esto en este momento no solamente vamos a hacer pura rotación por eso los momentos de inercia son calculados respecto al punto de contacto en este caso queda así esto bueno ahora lo único que nos faltaría realmente hacer es meter estas tres cosas en esta ecuación e igualarlas entonces lo voy a igualar pero componente a componente a ver si me ayuda alguno aunque debe estar muy complicado acá porque si yo me estoy complicando vamos a ver la componente por ejemplo la componente tres es la más fácil en la componente tres ¿qué tenemos? cero del lado de torque ah perdón perdón el torque tiene razón hay un tema con el torque hice el producto tres por z todo bien con la dirección pero lo que necesito es calcular cuánto vale el digamos tres por z ¿de qué depende? del ángulo el ángulo que forma tres con z o sea eso es el notita cero me faltó este el torque está mal regulado el producto este hay que hacerlo bien o sea hay que hacerlo el producto es el c la dirección es correcta pero el seno el ángulo que forma entre los dos me faltó este entonces alguien me dijo que del lado del torque quizás sea más fácil para él en la dirección tres bueno tres es cero ¿no? entonces no hay torques en la dirección tres bien de este lado de acá en la dirección tres ¿dónde está? paramos acá ¿no es cierto? ahí tenés el i tres por el fi este que está por la derivada con respecto al tiempo de esto ¿no? sí y no hay otra cosa creo ¿no? porque en la dirección tres no hay otra dirección digamos el omega cruce l no hay en la dirección tres o sea que es cero y esto es interesante porque acá directamente ya tenemos una parte a resolver que es una ecuación de primer orden esta es una conservación igual a constante pero esa constante la voy a llamar omega seno ¿por qué? porque en realidad esto linealizado ¿quién domina cuando uno linealiza esto? esta es una magnitud no pequeña pero esta es pequeña entonces yo puedo tirar esto acá y puedo decir que básicamente si punto es como omega c sobre todo cuando tengamos que linealizar bien entonces ahora vamos a ver la dirección uno y dos cuando calculaste el torque te queda en la dirección uno ¿sería uno primada? primada primada todo primado estamos solamente en primado acá gracias primado y todo estaría bien acá digamos ahora en la dirección uno prima vamos a calcular entonces esta ecuación derivada con respecto al tiempo móvil ¿cuánto es? es sencillo ¿no? es esto es y tista dos puntos por este lado y omega cruz L más i3 fi punto si punto fíjense que acá por eso puse omega cero porque ya es pequeño esto y si punto tiene que ser a orden cero el orden cero de si punto es omega cero es igual al doctor que en uno prima este doctor que en uno prima que sería mg de que va a ser mi ecuación uno finalmente vamos a calcular la ecuación dos la dirección dos prima la dirección dos prima la dirección dos prima de esta derivada que lo que da esta ¿no? acá otra vez este seno tita voy a poner el seno tita cero ya linealizándolo porque este es chico entonces acá no puedo poner seno de tita voy a poner seno de tita cero porque tita es menos tita cero es de orden de orden uno entonces fi punto seno tita cero en dos prima omega cruz L en dos prima menos i3 fi punto por si punto que es omega cero en la dirección dos prima es igual al torque en la dirección dos prima que no existe el torque en la dirección prima no existe o sea que vale cero esta es la ecuación dos este es el sistema de ecuaciones acá ya me dio un si punto digamos en términos de si punto si quieren si ustedes quieren o si no la orden cero de esta manera es un valor omega cero que tiene que ver con una constante este sistema de ecuaciones hay que resolverlo voy a tomarme unos minutitos para resolver este problema porque bueno no parece muy trivial pero vamos a hacer un truquito que está indicado en la guía voy a tener que borrar acá eso sí esto voy a borrar todo voy a tener que borrar todo esto por lo menos para avanzar un poco bien entonces ¿cómo desacoplamos estas ecuaciones? fíjense vamos a definir una variable lambda una variable lambda que es una variable compleja que es tita punto menos y fí punto seno tita cero y la voy a conformar una ecuación diferencial para esta variable lambda esa es la idea es una forma de desacoplar esto vale también en oscilador armónico común también o digamos sistemas acoplados y osciladores armónicos se puede resolver de esa manera bien entonces dígame ¿cómo yo puedo? acá hay un problema me falta un i acá ¿no? posiblemente sea i acá me olvidé el i bien para conformar esta variable voy a hacer esto en la ecuación 2 profe en la ecuación 2 creo que es i por fi dos puntos nada más sí a ver componente 2 y más sí voy a verificar que esté bien las ecuaciones sí si tita dos puntos sí esto está bien mira como es de dos y fí dos puntos dos seno tita cero más i tres omega cero tita punto acá yo esta ecuación es tita punto no sé por qué me confundí y acá tiene que ir tita punto ¿sí? ahora sí tita punto uno menos i dos sí uno menos i la ecuación 2 voy a sacar esto que está acá quiero que resolvamos un poquito esto porque es un sistema que es lineal y fácil de resolver y queremos encontrar una solución realmente de este problema ¿no? o sea es un problema que se puede resolver bueno uno menos i dos ¿qué sacamos? uno menos i dos es i factor en común tita dos puntos menos i dos puntos seno tita cero o sea que va a ser lambda dos puntos porque es tita dos puntos menos i dos puntos seno tita cero ese va a ser lambda dos puntos por i factorizado el i bien ahora el otro término que es acá vamos a ponerlo así miren va a ser i por i tres omega cero lambda punto yo lo pongo así en realidad lo que podemos ver es que esto es lambda punto es pero acá esta no es con ti lambda es una variable no es con derivadas es así es así no más el lambda punto ¿cuánto vale? tita punto por i tres omega cero por i y efectivamente eso está acá este si uno le agrega el i a esta ecuación menos i a esta ecuación así que esto tendría que escribir formalmente esto para verlo mejor pero me queda aquí esta ecuación el diablo lambda punto se multiplica por el i ¿no? o sea podemos ver por ejemplo la parte uno que es la real es la parte que la parte real tiene esto que está acá y y por este menos i da más uno va a ser lo que está acá así que este es correcto ¿sí? y lo único que me queda acá es que es igual a eh al torque nada más esta ecuación es la que queremos resolver fíjense que ¿por qué hice todo este artefacto digamos de hacer esta variable nueva y hacer esto lo que al hacer eso es desacoplado la ecuación me dio una sola ecuación para desarrollar el lambda lo bueno que es desarrollar el lambda al ser compleja me va a dar la parte real altita y la parte imaginaria me va a dar fíjense va a estar relacionado con fíjense así que si lo resuelvo a esta ecuación ya tengo el problema resuelto bueno ¿a qué lección es esta ecuación? lambda dos puntos lambda punto igual algo es un sistema lineal de ecuaciones oscilador amortiguado puede ser pero vamos a tratar de resolverlo de la manera estándar matemáticamente hablando ¿qué sería esto? una ecuación no sería inomogénea inomogénea entonces ¿cuánto varía la lambda? sí es lo que podemos decir es eso pero ¿la lambda cómo se escribe? en ese caso lambda particular más lambda de la homogénea la solución más general de este problema es lambda de la particular es una solución digamos que se satisfaga de esta ecuación más una solución general de la homogénea que sería igualar a cero esto ¿estamos de acuerdo con eso? justamente en osciladores forzados eso se usa también en este mismo concepto exactamente díganme ustedes ¿cómo resolvemos la particular? decís que lambda punto es una constante no es porque es constante lambda punto en este caso es este o sea lambda dos puntos pero lo que vamos a decir es que lambda dos puntos es cero o sea que lambda punto es una constante tenés razón pero ¿qué constante va a tener que ser? la parte de la derecha dividido y por i tres y la más cero entonces eso como es una constante eso a su vez significa que lambda vale menos i mg d sobre i tres seno de quita cero por el tiempo este sería lambda particular lambda particular es esto es igual a todo esto esto es es igual a esto que está acá y de ahí sale este valor ahora voy a escribirlo esto de esta manera omega de trompo pesado smg d sobre i tres seno tita cero por t esta es la solución lambda particular y ahora vamos a hacer y ahora vamos a hacer la última en la parte de la lambda homogénea la lambda homogénea ¿cómo se resuelve? propones una exponencial imagina exactamente decimos que esto vale cero y proponemos una exponencial esa exponencial la vamos a llamar lambda cero que a la menos i omega l le voy a llamar este omega l va a resultar que es el omega digamos de precesión de trompo libre este es trompo pesado ¿no? esta es la precesión de trompo pesado Vladimir ¿en el lambda particular ahí en esa que estás remarcando ¿no falta un omega cero? dividiendo ¿no? dividiendo dividiendo sí 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 exactamente omega cero sí si no no sería tampoco el el omega del trompo pesado recuerden que el omega del trompo pesado tiene el L acá que el L es i3 omega cero en la aproximación de orden cero así que está bien falta el omega cero acá y el omega t es todo esto que estoy remarcando ¿sí? incluyendo el omega cero es la precesión de trompo pesado ahora voy a ponerlo así por t ¿sí? ¿qué más? más una constante eventualmente ¿no? porque una constante también satisface la ecuación esta porque esta empieza en el lambda punto no se olviden no es un lambda tiene lambda punto y lambda dos puntos bueno ¿cuánto vale entonces ahora voy a lograr esto omega cero si punto es omega cero eso no podemos olvidarnos es eso ¿cuánto vale entonces el el esto si ustedes quieren lo vamos a escribir de una manera más simpática el lambda cero lo voy a escribir como a e a la menos i fi cero o sea esto me va a quedar a e a la menos i omega l t más no porque estoy yendo un poquito más adelante yo necesito calcular primero quizás el omega l ¿cómo calculamos el omega l? te borro esto derivamos 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 dos veces y me queda menos omega l cuadrado por todo el lambda y eso por ahí más y veces la derivada de esto sería al derivar me va a quedar menos si omega l abajo por i va a ser más i3 omega cero omega l por todo el mismo lambda o sea que ahí y esto es igualado a cero es importante que el omega l ¿cuánto vale? cancelamos acá nos queda i3 omega cero sobre i se acuerdan que este es el tipo l sobre i o sea el trompo precesión del trompo libre lo que vimos recién es la precisión del trompo libre hemos identificado lo que pasa es lo que se llama precisión del trompo libre y lo vamos a ver ahora en realidad con la solución bueno entonces estaba hablando un poco de las constantes es más simpático decir que lambda cero es a por i a la menos y fi cero o sea vamos a plantear vamos a plantear la solución predefiniendo esas constantes va a ser menos i omega p t seno quita cero la homogénea más la particular que sería la de acá escribimos a menos i omega l t más fi cero porque yo he llamado a lambda cero a e a la menos i fi cero más y a la constante c yo le voy a llamar la constante c le vamos a cambiar de nombre para que no tengan mucho que hacer c le voy a llamar la c grande le voy a llamar c menos i de seno quita cero o sea parte real y parte imaginaria lo escribo de esta manera la razón de escribirlo de esta manera es cuando identifiquemos que esto cuánto vale este lambda cuánto vale este lambda cuánto vale es tita seno si fi seno tita cero con lo cual ustedes me pueden decir cuánto vale el tita tita de t la solución en la parte real de lambda la parte real de lambda donde empieza puede ser que sea este a coseno de omega lt más fi cero y el fi cuánto vale la parte imaginaria del lambda fíjese con signo negativo la parte imaginaria de lambda con signo negativo va a ser de acá va a ser con signo negativo no hay problema va a ser de seno tita cero el seno tita cero se va a cancelar justamente con esta definición que está acá se cancele entonces va a ser de más fíjese que va a ser menos i seno de omega lt más fi cero el seno de omega lt más fi cero se cancela me queda más a seno de omega lt más fi cero y una cosa tere bueno lo único que nos falta ahora es plantear las condiciones iniciales yo voy a plantear las condiciones iniciales no la voy a escribir la ecuación es un poco basador pero lo vamos a escribir de esta manera vamos a usar condiciones iniciales tita punto en cero igual a cero fi punto de cero le voy a llamar omega cero para tener la posibilidad de hacer una variación tita de cero es tita sub cero como estamos usando ahora fi de cero es cero vamos a definir ahí esas son mis condiciones iniciales planteando esas condiciones iniciales obviamente calculamos c a y fi cero y entonces finalmente la solución les voy a poner la solución para acá para este caso la solución va a ser así más específicamente va a ser tita de t es igual a esto esa solución va a ser así digamos tita cero más y fíjate y acá vamos a identificar lo que está haciendo el cuerpo si omega pt me estoy quedando sin tita a ver ¿a qué les parece que da este tipo de movimiento da imagínense que tenemos el plano tita fi como si fuera un plano cartesiano como si fuera un plano se mueve a lo largo de una esfera pero localmente es como un pequeño plano y que tenemos en fi se mueve linealmente en el tiempo y hay una parte de este tipo en tita se mueve linealmente mejor dicho se mueve alrededor de un cierto punto pero con esta parte coseno claramente que uno puede pensar que hay círculos de este radio y hay una traslación de fi ¿está bien? bueno eso o sea mejor dicho este movimiento en fi lineal en el tiempo ¿qué es lo que es? ¿a qué que se corresponde? fijémonos que fi es el ángulo que forma el 1' que el eje de nodos con el eje de x o sea esto está rotando o sea esto está siendo así ¿eso a qué corresponde? a una precisión cambiar el fi generalmente en el tiempo es una precisión uniforme una precisión uniforme sumado a esa precisión uniforme hay hay pequeñas variaciones porque esto es de un valor pequeño digamos pequeñas variaciones que hacen como si fueran círculos porque este seno y el coseno este forma como un círculo entonces hay yo les pido que ustedes lo vean en todo caso qué tipo de movimientos puede haber esos movimientos no son otra cosa que depende evidentemente del signo de fíjense si omega p es igual a omega cero la amplitud de esta vale cero o sea que fí de t pasa dos cosas esto es cero es constante tita es constante esto es un plano tita fí fíjense tita es constante y fíjense varía linealmente con el tiempo o sea que es una precisión uniforme precisión uniforme ahora si omega p es distinto de omega cero bueno puede ser omega p menor que omega cero omega p mayor que omega cero ahí tenemos si omega p por ejemplo es mayor que omega cero quita qué pasa empieza el coseno es el coseno es decreciente conocido menos es decreciente entonces esto positivo entonces empieza a ser creciente tita empieza a crecer tita empieza a crecer y eventualmente hace algo así hay varias posibilidades y en este otro caso al revés empieza a ser así de hecho hay sería lindo hacer varios dibujos de acá digamos en python o lo que sea hacer varios de estos dibujos porque solamente es conociendo el tita cero lo pueden elegir cero el diferencial bueno cero no es un valor pero estas expresiones se pueden dibujar entonces son distintos casos que es lo que estuvimos viendo un poquito con la demostración ¿sí? ¿alguna pregunta? hay un montón de preguntas perdón me perdí un poco cuando obtuvimos el lambda digamos de T ¿cómo ¿cómo pasaste a a tita y a FI? veo acá que mientras daba clase había una discusión sobre el parcial eso es lo que no quería yo justamente bueno ¿qué dijiste? perdón no que me perdí hace hace poquito cuando ya hallamos lambda de T la particular y la homogénea ¿cómo pasaste a tita y FI? ok ok voy a revisar no tengo la fórmula pero digo lambda de T lambda es por definición es tita menos FI seno de tita cero menos I o sea conociendo lambda la parte real de lambda es tita y la parte imaginaria de lambda es menos I FI seno tita cero entonces si conozco lambda tita es la real de lambda claro o sea como si fueran si 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 perfecto ahí es menos 1 sobre seno tita cero la imaginaria de lambda pero lo único que hice digamos lo hice medio al vuelo pero esto está más explicado por ahí en el apunte pero es esto y de ahí sacan con el lambda conocen y digamos las constantes hay que usar esto y eso no lo dice ahora si yo tengo un apunte si quieren de las constantes esas que lo puedo mandar a ustedes si ustedes quieren pero y una pregunta más el que es el omega P ese omega P justamente esas son dos omegas que sí aparecieron en el cálculo y yo lo identifiqué pero omega P es precesión de trompos pesados es la frecuencia de precesión de trompos pesados son constantes que yo redefiní para no llevar un montón de variables además para identificar físicamente que ahora lo vamos a ver otra vez y esto mgd ¿te acordás? es el torque sobre i3 omega me parece que estaba omega 0 sobre l creo que es esto si no me equivoco digamos y apareció también otra omega l que era i3 omega l sobre i claro era como l sobre i que la precisión de trompo libre es interesante esto ¿por qué? porque imagínense que ustedes hubieran hecho este mismo problema sin masita de ve chiquita que es lo que tienen ustedes no tendrían la precisión de trompo pesado de omega p sería 0 sin embargo tendrían una solución de qué tipo si esto fuera 0 y esto fuera 0 nos quedaría simplemente esto 0 nos quedaría que 1 nos quedarían círculos especie de círculos fita menos tita 0 más al cuadrado más fi al cuadrado es igual a una constante o sea que empieza a hacer círculos y eso es la precisión de trompo libre o sea si la masa chica es 0 esto todavía hace precisión de trompo libre con una frecuencia que se está hace una precisión de trompo libre o sea en ese caso estaría dibujado así o sea si si la masa chiquita es 0 digamos sería así este sería tita y este sería fin hace un círculo nada más porque lo que lleva el círculo a moverse es esta parte si la masa es 0 no hay torque sin embargo tenemos que una solución general de este problema sería esto que es lo que vimos hacia un alrededor de tita 0 digamos fijo de un eje hacia un círculo por eso es la precisión de trompo libre esta es la precisión de trompo libre y la precisión de trompo pesado el trompo libre no se puede anular está ahí no depende de una variable por eso el hecho de estar libre existe el pesado si anula la masa chica entonces como se interpreta este movimiento quizás ahora vamos a hacer el resumen este movimiento es hay un movimiento de precisión uniforme de trompo pesado y hay un movimiento de precisión de trompo libre que es este de más alta frecuencia si el omega 0 aumenta la precisión de trompo pesado habíamos visto que disminuye digamos su frecuencia y la de trompo libre aumenta importante si omega 0 crece el omega es mayor pero este igual existe o sea como es uniforme en el tiempo se va acomodando y va desplazando en un trompo verdadero no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de jugar al trompo o escuchar algo como un trompo ¿el trompo se escucha? pregunta ¿alguno escuchó un trompo o no? si habíamos hablado de un trompo eso sí por lo menos los trompos muy rápidos hacen un zumbido me gustaría encontrar algo en internet así ¿saben quién es el que produce ese zumbido? que es zumbido agudo alta frecuencia la precisión de trompo libre omega 0 es muy grande el cabeceo el trompo libre es el que hace el cabeceo el cabeceo ese cabeceo son ondas sonoras esa vibración que hace así de alta frecuencia hace un sonido no sé si escucharon ¿alguno ha conocido eso de escuchar? yo sí bueno si podéis mandarme si no lo viste personalmente o claro si tenés un video podemos ponerlo en la página en todo caso nosotros antes jugábamos con trompos y al hacer eso realmente era muy rápido el trompo y así así ese sonidito que es muy característico la precisión del trompo libre ¿perdó? si tengo una pregunta por favor entonces está bien pensar que si la precisión de trompo libre y la de pesado son iguales no va a haber nutación en esta aproximación en esta aproximación que es la linealizada y todo es una aproximación pero de hecho sirve para entender bastante claro bueno en este problema sí exactamente no hay nutación porque la nutación tiene que ver esto se cancela y tita es tita cero se mantiene constante y es realmente lo interesante acá es que ustedes van a poder en la entrega que acabamos de hacer resolver este problema por el método laranjiano linealizarlo de la misma manera o parecido resolverlo y hay una parte que van a hacer que es digamos la simulación que yo realmente es muy sencillo porque les he dejado muchas partes que son que ustedes van a completar completan con valores que ustedes van a encontrar del cárculo teórico que ustedes hagan van a ponerlo ahí trasladarlo ahí y realmente van a ver el trompo cómo se empieza a mover no se confundan que cuando yo puse hasta yo me confundí me acordaba como se está moviendo el trompo cuando le puse el programa si yo no puede ser que yo le dé estoy para que complete bueno he completado con un movimiento uniforme movimiento al trompo digamos al en realidad es algo parecido al quiróscopo tiene que llenar con las verdaderas aceleraciones y creo que se puede hacer con las aceleraciones linealizadas ¿no? o sea sí 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 o despejadas bueno muy bien ¿algo más? ¿la otra preguntita? ¿la otra pregunta? nada más ¿podemos parar entonces acá? ah perdón hay una hay una situación hay un ejercicio que es el trompo creo que lo han hecho en la teórica puede ser que hayan hecho el caso del trompo asimétrico creo que no o sea no hicimos una distinción entre un trompo asimétrico el caso asimétrico acuérdese básicamente les digo esto que es estable alrededor del eje de los ejes principales que tiene mayor mayor y menor momento de inercia e inestable en el otro caso o al revés ¿eso no lo vieron? bueno eso es un ejercicio de caría lo vamos a plantear en PDF lo vamos a dejar ¿sí? Nadie si querés puedo explicarlo un poco con el PDF que hizo Seba la clase el año pasado como prefiero si no lo ha pero explicarlo dale si tenés tiempo porque vale explícanos si lo tenés a mano el 17 lo dejamos entonces el 17 bueno algo voy a dejar del 17 voy a hablar del 17 dos minutos vale o sea como resulta este problema antes del 17 es digamos ahí está el 17 es la tarea es un buen ejercicio para ver si entendieron lo que hicimos ahora calcular digamos el 17 el 17 es este vamos a hacer así se lo voy a lo voy a poner en PDF para ustedes la próxima pero el 17 es básicamente algo así solamente voy a comentarlo ustedes tienen un trompo de este tipo que está fijo acá y acá justo a propósito lo puse arriba de esto porque esto está girando con una cierta velocidad en el lado omega 0 vamos a elegir este que es 3 llamémosle omega 0 y en cuanto toca el piso es este piso lo toca en el punto P este es un digamos así como en el caso del ejercicio que les dije este es algo impulsivo acá hay un cambio impulsivo porque que va a aparecer va a aparecer el rozamiento ese rozamiento ese va a hacer que digamos tierra esta energía y se acople a que pueda pasar a rodar sin deslizar pero lo que nos dicen es pasa a rodar sin deslizar en forma instantánea o sea rápido un delta t chico entonces lo único que nos tienen acá es probar el momento angular en la división op es es constante y nos piden despreciar notación vamos a decir que esto es tan rápido que bueno que vamos a despreciar el efecto de cabeza o sea que ustedes lo tienen acá y lo sueltan muy cerca de acá entonces tienen el eje bien definido entonces si quieren probar que esto es constante que es lo que tendrían que hacer ustedes este son calcular el torque este L es el momento angular respecto al punto O entonces para esto tendría que calcular el torque en el punto el torque respecto a O y tendría que ver que el torque no tiene componente en esta dirección de contacto bueno quien puede realizar ese torque pueden realizar ese torque fuerzas que pasan por O pero digamos hay fuerzas que pasan por O pero no realizan torque respecto de O ninguna fuerza que pasa por O la única posibilidad es que haya fuerzas acá esas fuerzas las caracterizan por tres tres direcciones para tener las tres posibilidades esta esta o esta cualquiera de esas tres direcciones bueno resulta ser que ninguna de esas tres direcciones produce un torque a lo largo de esta línea obviamente que esta no produce el torque seguro y estas dos digamos tampoco y además está el peso acá bueno esto es lo que yo quiero comentarles respecto de esto después hay una parte que les piden relacionar dado que se conserva esta magnitud tendrían que calcular el momento angular antes y el momento angular después esto el momento angular después saben que cuando toca hace contacto acá hay una equi instantáneo de rotación este es un equi instantáneo de rotación y antes el momento angular está en esta dirección entonces pueden calcular la componente en la dirección open el momento antes no sé si vale la pena antes el momento angular ¿cuánto vale? inmediatamente antes ya les dije que vale está girando con omega 0 en 3 entonces va a ser omega 0 y 3 omega 0 por 3 entonces ¿cuánto vale L punto o P? es proyectar esto y este ángulo lo vamos a llamar ángulo alfa desproyectamos 3 sobre sobre esta dirección ¿cuánto vale? coseno de alto ¿no es cierto? nada más bueno yo decía antes después después por rodadura el momento angular pasa a ser este ¿no? entonces tienen que escribir el momento angular como I por omega este omega tiene que descomponerlo en la dirección I3 y en una dirección perpendicular a esta que podría ser la misma que habíamos usado esta 2' entonces de esa manera y esto proyectarlo sobre el eje 3 sobre el refiero P o sea L punto P después bueno esto esto es lo que tienen que hacer y realmente con todo lo que hemos hecho creo que podrían hacerlo ustedes es un buen punto y finalmente les piden calcular el fuerza de rozamiento o sea plantear las ecuaciones de hoy lo pueden en este problema que es bastante más sencillo que el que estuvimos viendo pueden hacer en sistemas 1, 2, 3 o en sistemas 1'2'3 yo les escribiría hacer primero en 1'2' 3' y también hacer en 1'2'3 yo les voy a poner un apunte de esto para que lo vean ¿sí? después lo verlo que se puede calcular de las dos maneras por lo menos en este caso es más sencillo ¿Vladimir? ¿Qué? Una pregunta ¿qué es nutación? No 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 nutación o n ajá nutación nutación para nosotros hacer cabeceo ah si hoy lo habíamos visto me parece gentita el movimiento fíjate que este digamos este este es el eje 3 ¿no es cierto? el eje 3 forma con el eje Z un ángulo tita en este caso es así y la nutación es este cabeceo no solo para este problema sino el otro problema en particular es muy importante y para la demostración también el cabeceo es la nutación claro genial y para incensión es el digamos es el movimiento de fin y el movimiento de fin se ve que en el eje 3 fácilmente es el 0 este que hace bueno entonces en concreto este problema es el 17 y les voy a poner en un apunte pdf para que ustedes lo terminen de hacer perdón ¿podría volver a repetir lo de las fuerzas en el punto P que no lo entendí? el punto P sí exactamente ¿qué fuerzas podemos plantear en el punto P? 3 a esas fuerzas yo normalmente le hice la notación R y Rz por ejemplo este es R reacción Ez o sea sería reacción Ez es lo más parecido a lo que nosotros llamamos normal ¿está bien? acá puede haber una reacción en OP que vamos a llamar reacción en en N N perpendicular me llamé y la que va acá puede ser la reacción en N el eje de nodos la reacción en N es lo más parecido a un rozamiento para que haya digamos uno puede plantear un rozamiento eventualmente porque de hecho para que haya rodaduras tiene que haber rozamiento o sea esto se adapta rosa y cambia la velocidad angular se adapta a la rodadura lo que van a ver ustedes es que una vez que empieza la rodadura no hay más rozamiento es que desaparece eso pasó bastantes veces en muchos casos que tenemos nosotros en física 1 el rozamiento desaparece una vez que hay rodadura entonces eso es lo que nos piden calcular el rozamiento o sea la componente digamos del rozamiento es esta es la componente a lo largo de esto la otra existe ¿por qué? porque en principio esta que está acá esta fuerza y esta que está acá son las que van a atar de alguna manera a que esto no se vale están manteniendo quietos a este punto se dice no la no la podemos tirar por ahora pero no nos preocupa esta no nos interesa porque es más complejo calcular esto necesitaría calcular cuánto es la fuerza acá la suma de las fuerzas en esta dirección es la que hace que el centro de masa gire tiene que haber una fuerza centrípeta para que el centro de masa gire pero eso no nos interesa acá no nos interesa no piden el rozamiento en particular el rozamiento es en esta dirección la normal es esta dirección y esta es una que es necesaria a veces plantear ¿se entiende? Buenísima gracias ok bárbaro entonces creo que ahora sí puede ir Facu para explicar un poco el problema bueno andas de nada disculpas porque tuvo un malentendido con el cronograma que me siguen del año pasado y no el de este 4 y me tocaba dar una clase que había dado se hace 4 y pasado así que le pedí permiso para usar su PDF así que este PDF que les voy a mostrar ahora es hecho por Sebas después lo lo subimos a la parte pero bueno el ejercicio 14 básicamente lo lo que dice es que uno digamos agarra en un cuerpo que tenga determinados momentos de Narska particularmente que sea o sea es más interesante esto cuando es asimétrico el cuerpo o sea I1 I2 I3 son todos distintos y uno por ejemplo tira este cuerpo y este cuerpo podría ser digamos un cuerpo simétrico podría ser una raqueta por ejemplo uno tira una raqueta girando en torno a uno de sus ejes principales entonces cuando uno lo tira digamos de forma tal que gire en torno a algunos ejes principales digamos como el tiro no es perfecto siempre va a tener al menos una mínima componente de las otras dos frecuencias con respecto a los dos otros ejes ¿entiendes? digamos rota principalmente en torno a alguno de los ejes pero tiene contribuciones mínimas de frecuencia angular con respecto a los otros dos ejes restantes entonces la idea es mostrar que si el cuerpo gira en torno al eje principal mayor o menor entonces el movimiento es estable y si gira en torno al al momento inerce intermedio es inestable ¿sí? entonces para para ver esto justamente uno lo que puede hacer es plantear lo que son las ecuaciones de Euler que como he que hablado ya es digamos sería la lo que es las ecuaciones del torque del cuerpo rígido medidos desde su sistema de ejes principales entonces uno tiene estas tres ecuaciones ¿no? que son las ecuaciones de Euler y lo que vamos a suponer entonces es que nosotros tenemos esto por ejemplo vamos a suponer que el cuerpo gira en torno a o sea principalmente gira en torno a el eje I que podría ser este o el que sale para afuera de la pantalla ¿no? este sería el mayor y este sería el menor entonces vamos a hacer que gire en torno a alguno de estos dos y este el que va para acá sería el intermedio entonces lo que proponemos es que digamos si gire en torno a I1 vamos a decir que la frecuencia es omega 0 más perturbaciones ¿sí? en cada uno de los X entonces esta perturbación la llamamos omega 1 omega 2 y omega 3 ¿sí? y lo que vamos a pedir es que como son perturbaciones que el módulo de estas frecuencias angulares sean todas mucho menores a la frecuencia principal ¿se entiende la idea? ¿estoy siendo claro? ¿hay alguien que no está casando qué es lo que está pasando? por ahora te doy ok bien entonces planteamos lo que son las ecuaciones de Oilo y digamos utilizando esto que los omega son perturbaciones entonces todo lo que nos quede término digamos esto sería reemplazar esta expresión acá en la ecuación 2 entonces llegamos a esto y todo lo que sea orden 2 o mayor lo vamos a a despreciar entonces despreciando todos los términos de orden 2 llegamos a estas 3 ecuaciones ¿sí? entonces llegamos por un lado que omega 1 es constante ¿sí? y eso lo que quiere decir es que la frecuencia en torno al eje principal es casi el omega 0 ¿sí? y cuando analizamos lo que serían las perturbaciones en el eje 2 y el eje 3 llegamos a estas dos ecuaciones ¿no? quiere decir derivamos por ejemplo la ecuación 4 con respecto al tiempo podemos reemplazar omega 3 punto por la ecuación 5 y llegamos a lo que sería la ecuación 6 ¿sí? donde este omega cuadrado es esto que tenía escrito acá omega 0 cuadrado por i1 menos i2 por i1 menos i3 sobre i2 por i3 ¿sí? entonces fíjense que si omega cuadrado es mayor a 0 entonces lo que tenemos es que omega 2 satisface la ecuación de un oxidado armónico y por lo tanto digamos la oscilación en torno al eje 2 va a ser estable eso quiere decir que la perturbación se va a quedar chica ¿sí? porque va a estar oscilando en torno a valores chicos y si omega 2 satisface esta ecuación se puede mostrar que omega 3 también va a satisfacer la ecuación de un oxidado armónico y ahora si omega 2 fuese menor a 0 lo que va a pasar entonces es que es inestable ¿sí? o sea omega 2 va a tener una va a estar a una ecuación hiperbólica entonces va a aumentar conforme pasa el tiempo y eso va a hacer que el movimiento de la rotación no sea digamos a medida que vaya a pasar el tiempo va a ser en un momento la contribución de la rotación en torno al eje 2 o al eje 3 va a ser mayor que la contribución al que teníamos originalmente en el eje 1 que era con frecuencia omega 6 entonces uno lo que puedo analizar es esto si I1 es o sea si el eje principal 1 es mayor a los otros dos movimientos de inercia entonces omega cuadrado es mayor a serio por lo tanto el movimiento es estable también si I1 es mínimo tenemos que el movimiento es estable y cuando I1 es intermedio el movimiento es inestable que eso es justamente lo que pasa en el caso de la raqueta por ejemplo y por ahí hay un un video que ya me está dejando por ahí más de uno conoce este video que ustedes lo que tienen acá es una ¿están viendo mi pantalla en YouTube? sí ok entonces lo que tienen acá es una T que gira en torno la T en esta ¿no? y lo que va a hacer es girar en torno a este eje ¿sí? que es el eje precisamente intermedio ¿sí? es menor es menor a este eje acá y es mayor a este eje que sale por por el plano ¿no? entonces si pasa eso está dejando ¿ven el video? sí se ve perfecto bueno eso es precisamente la inestabilidad en la rotación en torno al eje principal intermedio ¿sí? ¿no? 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 no? no Muy recomendado ese video Lo paso por acá Hace como una explicación Bastante amena Y bueno, ¿alguna duda? El caso es espacial Es un caso extremo Pero ahí en el video Veracitarium o lo que sea Pueden hacer una prueba Ustedes con una raqueta de tenis O de ping pong Pueden probar este tema fácilmente Con el celu también Hacelo arriba de un colchón o algo Pero con el celu también O un libro La raqueta es bastante más Visual para mí Pero sí, podés hacerlo con muchas cosas Perdón, ¿no este PDF está en el cronograma? No, no, no está subido ¿Pero va a estar? Sí, 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 después lo subimos Ah, ok, gracias Así que bueno No sé si quieren pasar a consultas ¿Corto el video? Sí, sí, yo la pausa también No sé si quieren pasar a consultas